y bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como no le quiero compartir acá con ustedes la última actualización del launcher ios que la verdad está genial aquí viene ya con todo actualizado su última versión y como no en con los datos e iconos y demás cositas y estilo con la última versión de ios es decir este launcher de ios ya se encuentra actualizado a la última versión o compaginando la última versión de ios no sé más o menos ahí espero que me hayan entendido lo que quise dejar dicho y pues como no de paso antes que nada no si es la primera vez que se pasan por el canal no recuerden acá amablemente le pido que dejen su buen me gusta que comenten que activen esta campanita y que se mantengan activo en el canal para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más pues bien chicos una vez dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la review pues bien señores aquí ya como ustedes lo acaban de ver tenemos la última versión de ios como no entonces como ustedes pueden ver bastante fácil sencillo de utilizar aquí podemos mover y quitar los iconos por ejemplo si queremos desplazar este para esta página no solamente lo tenemos que deslizar y lo vamos a poder mover de una página a otra donde tengamos un espacio suficiente entonces así más o menos funciona este nuevo launcher de de ios para dispositivo android compatible con cualquier otro que ande por ahí pues es bastante compatible y podemos aprovechar el mismo la verdad es un buen launcher entonces ya como le estaba diciendo esto sería lo más importante entonces aquí como ustedes pueden ver está el apartado de las notificaciones bastante cool si le queremos agregar por ejemplo algún icono le damos en el signo de más y aquí podemos buscar pues nuestra aplicación y entonces vamos a ser apto para y agregar dicha aplicación no sin perder a tiempo aquí como ustedes pueden ver tenemos tema chrome gmail cualquiera de estos que ustedes necesiten agregar pues le dan agregar ya cuando han terminado todo pues le damos en listo entonces en cuestión este sería el tema como ustedes pueden ver acá tenemos todos nuestros iconos principales acá no aparecen los iconos que usamos con mayor frecuencia el porcentaje de nuestra batería y si queremos agregar algo más en este apartado pues le damos en editar y le damos en agregar y aquí podemos buscar que queremos agregar por ejemplo hay algunos contactos en favoritos el calendario las fotos ya vimos por ahí el tiempo por ejemplo si le damos acá podemos darle a nuestro contacto favorito como podemos ver aquí si le damos en foto le damos en agregar widget obviamente necesitamos pues darle a entonces como les decía necesitamos darle permiso para que éste pueda leer en nuestro dispositivo y así nos puedan mostrar nuestras fotos ya eso es en cuanto a ese apartado entonces algo más que destacar sería el app library aquí tenemos varios iconos que nos muestran pues los diferentes aplicaciones que tenemos los que utilizan mapas y demás por el estilo el vídeo youtube juego utilizado reciente de música y así por el estilo entonces esto básicamente sería lo más primordial lo más básico de este launcher como les dije ya si queremos configurar el launcher pues vamos a entrar en iOS acá este es uno de los mejores que yo recomiendo uno de los que mejor funciona y a mí me ha gustado por eso le traigo este este es un grandioso y excelente launcher no a mí me ha gustado bastante aquí podemos ver el layout el tiempo los efectos las animaciones cambiar los iconos el nombre el app library si queremos agregar o quitar alguna aplicación si queremos ocultar alguna aplicación en cuanto a las notificaciones y sobre todo ya cuando lo instalamos tenemos que venir a este apartado y nos van a aparecer los diferentes launcher que tenemos instalado en nuestro dispositivo y ahí le vamos a seleccionar y lo vamos a hacer el launcher por defecto entonces como le dije ya se encuentra en su última actualización con sus últimas novedades un muy buen launcher para dispositivo android compatible ya como le había dicho con cualquier dispositivo por acá podemos configurar la pantalla de bloqueo pero obviamente vamos a necesitar esta aplicación que la pueden descargar entonces aquí tenemos el concentre que la verdad funciona bastante bien como ustedes podrán notar aquí tenemos ya pues la barra de notificaciones bastante fácil de utilizar se puede cotumizar es decir que se levante tanto desde la parte inferior o la parte superior ya eso serían a su gusto ya más adelante ustedes van a ver en el canal una review que le hice pues a este control center para que ustedes puedan disfrutar de él y lo puedan probar no eso sería un conjunto de aplicaciones para completar lo que es el estilo de ios en nuestro teléfono android como le estaba diciendo entonces esto prácticamente o básicamente sería todo chicos aquí está todo lo que tiene que ver con la configuración recuerden aquí que tenemos los wallpaper las animaciones ustedes pueden hacer cualquier cosa que le guste por acá tenemos otras configuraciones y demás si no saben cómo utilizar el launcher y así por el estilo también pueden instalarse como no la isla dinámica o dynamic island como ustedes pueden ver que funciona de manera que maravilla a mí la verdad me ha gustado todo genial más adelante le voy a mostrar pues cómo se puede obtener esta isla dinámica también si a ustedes le interesa entonces ya creo que esto sería lo más relevante y más importante a tomar en cuenta también tenemos en la cities el asitivo touch que lo podemos descargar e instalar le echado el tiempo aquí podemos ver si lo queremos andar en modo oscuro el alineamiento y todo lo demás entonces aquí los diferentes efectos ya esto le toca a ustedes cómo configurarlo a su gusto como le dije serían las cosas más relevante entonces creo que ya por aquí estaríamos dejando las reviews chicos de este grandioso tema o launcher para dispositivo android algo importante que tenemos también en la página principal la barra de búsqueda que pueden acceder a ella directamente sin pérdida de tiempo eso creo que sería lo más relevante o más importante de este launcher de ios en su última versión y se lo estaré dejando para que ustedes pasen por ahí lo descarguen y puedan disfrutar del mismo sin ningún problema o ningún inconveniente entonces aparte de eso creo que esto sería ya todo por aquí estaríamos dejando las reviews de este launcher espero que ustedes la verdad sea lo que busquen y sea que le guste y si fue así denle su buen me gusta comenten activo en esa campanita y manténganse activo en el canal para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo tap to take hasta la próxima